Música El grooming que es otro tema nuevo en otro país está ocurriendo mucho por parte de adultos y personas que son gente de dinero, que utilizan a menores y de calidad baja ofreciéndole tecnología a cambio de relaciones o encuentro con adolescentes que sean varones o con mujeres Música